Se llevó a cabo en el Honorable Consejo Deliberante una reunión que tuvo como protagonistas a los secretarios de producción de los partidos que integran la Cuenca del Salado. El objetivo del encuentro fue determinar cuáles son las principales problemáticas y necesidades de los partidos y de este modo poder coordinar trabajos. Entre los representantes del área de producción de la zona se encontraron presentes miembros de Ayacucho, Dolores, General Guido, Rauch y Chascomús. El miércoles 4, como es habitual para el año 2015, todos los meses nos reunimos con los secretarios de producción de los partidos de la Cuenca del Salado como para ir coordinando trabajos y como vemos que todas las problemáticas se repiten a nivel de Cuenca, es una forma de coincidir y presionar en forma grupal para las necesidades de nuestro partido. Por esta oportunidad asistieron los de la Secretaría de Producción de Dolores, General Guido, Ayacucho, Rauch y también Chascomús. Bueno, siempre son útiles este tipo de reuniones. Se presentaron algunas conclusiones en el tema de hacer reclamos en conjunto por la aplicación del plan ganadero que se va a hacer en el 2015 y ya tuvimos respuesta hoy de la próxima reunión con el Ministro de Asuntos Agrarios para el lanzamiento de este plan y coordinar con los secretarios de producción el nuevo relanzamiento del plan ganadero a nivel de la Cuenca. También estuvimos de acuerdo en poder coordinar cosas pequeñas hasta inclusive darse cuenta que están desarrollando fiestas en la misma fecha distintas comunidades como la fiesta del ternero con la fiesta de la guitarra la hacen en la misma fiesta coincidiendo y generando problemáticas también que se perjudican los dos. Así que dialogando, hablando, llegando a conclusiones lógicas es un sentido de avance en la gestión de cada municipio. Hacemos una agenda con la problemática de la reunión se dejan cosas para trabajar para el próximo mes y a su vez se renuevan continuamente con las problemáticas que vayan surgiendo. En este caso se está trabajando en conjunto para hacer un relanzamiento de lo que es el tema ganadero tan dejado atrás en estos últimos años y tan importante la ganadería bovina para lo que es la economía de nuestros pueblos en la Cuenca Alsalado entonces bueno, vamos a tratar de hacer gestiones con respecto a esta actividad no solamente reclamar los problemas ganaderos sino también realizar conjuntamente reuniones o jornadas con temas que le interesan al productor por ejemplo, sería traerlo al licenciado Tonelli para que hable de mercados externos mercados de la cuota 481 perspectivas en la parte ganadera son gente muy avisada en el tema en sí mismo incluso es productor de la Cuenca Alsalado por otro lado también, bueno ver a ver la posibilidad de traer algún especialista en clima para el mes de junio cosa que el productor tenga una perspectiva de seis meses antes de cómo va a venir la temporada 2015-2016 bueno, en gran lugar, todo ese tipo de actividades que van con todas las actividades económicas de la región por ejemplo, también el tema del parque industrial la gran exposición que va a haber en el mes de mayo en el parque de Ceiza con el relanzamiento de lo que es todos los parques industriales de los distintos partidos así que nos pusimos en conjunto el 11 viajaremos a un evento de parques industriales y bueno, fomentar nuestros pequeños parques en cada municipio local de la región lo va a determinar va a ser en Ayacucho y ya nos manda previamente la Secretaría de Ayacucho el día y los temas a tratar no, creo que como siempre hemos insistido nosotros que todo trabajo en unión ya sea con las entidades agropecuarias como la Asociación Rural el INTA el CEA la actividad privada todo lo que esté en común con respecto a una actividad económica hace más eficiente el uso de los recursos de no duplicarlos y llegar a un diálogo y un feedback de lo que es la información de las problemáticas y las soluciones a los temas creo que es lo que hay que continuar